Got nothing in return for my pain Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres de maravilla. Hoy vamos a realizar a bellota paso a paso. Entonces vamos a comenzar con esta crucecita que siempre hago y esta nos va a ayudar muchísimo a poder realizar un óvalo que va a ser la cabecita de bellota. Recuerda que la línea horizontal tiene que ir más larga que la línea vertical para que nos quede este óvalo perfectamente. Vamos a ir rellenando y conforme vamos rellenando vamos a irle dando una mejor forma y perfeccionando las zonas que no nos quedaron tan padres en el primer trazo. Entonces ya que cubrimos perfectamente todo este trazo, es decir que rellenamos, vamos a curar el lámpara durante un minuto. Continuamos y vamos a bajar una línea curva en el lado derecho y después en el lado izquierdo una línea un poquito más recta. Después realizamos una línea horizontal y posteriormente una diagonal para poder cerrar bien el trazo. Rellenamos muy bien y ahora vamos a empezar a trazar los bracitos que va a ir uno de cada lado. Nada más que el primero lo voy a realizar en el lado derecho y voy a comenzar con líneas rectas y después unas diagonales hacia la zona de arriba para trazar el primer bracito que está sujetando el teléfono y el segundo lo voy a realizar como de manera recta. Entonces inicio con una curvita y después voy bajando poco a poco y relleno. De nuevo voy a pasar a curar el lámpara durante un minuto y ahora voy a limpiar perfectamente mi liner y pasamos al paint en tono negro. Perfecto, nos vamos justo al punto medio de este óvalo y de ahí voy a empezar a trazar dos líneas diagonales como en forma de letra A y después uno estas líneas con una línea horizontal hacia los extremos. Ok, en este punto vamos a delinear todo el óvalo de la cabecita con este mismo tono. Entonces también voy a aprovechar y voy a comenzar a delinear como tal todo el cuerpecito para darle mejor forma a lo que es la blusita y a los brazos. Para este punto voy a empezar a trazar el teléfono que está sujetando bellota entonces voy a comenzar con una línea curva bajo esta línea curva y después voy hacia el otro extremo y realizo el mismo procedimiento. Ok, vamos a continuar con los ojitos y vamos a partir del copetito con una línea curva hacia la zona inferior de la carita. Ok, para la boquita en el espacio que nos quedó en la zona inferior de la carita vamos a trazar primero una pequeña línea semicurva y después arriba de esta vamos a trazar totalmente una curvita para cerrar el trazo. Ahora sí voy a empezar a rellenar el cabellito con mi gel paint en tono negro. También le voy a empezar a dar forma y color a los ojitos y voy a empezar con una capa de gel semipermanente en tono blanco. Curamos el lámpara durante un minuto y ahora sí vamos a tomar otro colercito que en este caso es verde y sobre este gel semipermanente blanco voy a realizar una curvita para dejar solamente una parte en tono blanco y de la curvita que realicé hacia la parte de arriba voy a rellenar con el mismo tono verde. Continuamos realizando el mismo paso pero ahora vamos a tomar un poquito de gel paint en tono negro. Ahora voy a realizar este mismo paso pero ahora voy a utilizar un poco de gel paint en tono negro. Es muy importante que realices este procedimiento con sumo cuidado y sobre todo des unas capas de gel súper súper delgaditas. Es muy importante que respetemos que las capas de gel tienen que ser delgaditas porque si nosotros agregamos producto de más no va a secar en su totalidad y posteriormente tendrías problemas con tu clienta ya que el gel podría empezar a caerse. Ok, como pudiste ver realicé el mismo procedimiento con un poco de gel semipermanente blanco y en este momento estoy delineando y dándole un poquito de grosor a los labios con un gel rojo. La camisita la estoy pintando con el mismo tono de verde que utilicé en los ojitos. Ok, en este punto voy a empezar a trazar las pestañitas y lo voy a hacer de una manera delicada deslizando mi liner pero únicamente ocupo la punta y realizo tres curvitas del ojito hacia la parte de arriba. Ok, nos vamos hacia el teléfono y le voy a empezar a dar un color verde y en el medio voy a agregar un poco de gel blanco. Después nada más le voy a agregar unas manchitas con un poco de gel paint en tono negro. Y por último voy a agregar un número 7 en la playerita con un gel paint en tono rojo. También voy a agregar algunos detalles lo que es la cuerdita de el teléfono con un gel semi permanente blanco. Lo voy a hacer con mucho cuidado y con la puntita de mi liner con muy poco producto. También voy a agregar la siguiente pestañita que no la había trazado todavía. Y curro lámpara y ya sabes, por último voy a agregar este delineado en tono blanco que hace parecer que este diseño es un sticker. Ok, al terminar este paso vamos a pasar a curar la lámpara durante un minuto y posteriormente vamos a sellar todo nuestro trabajo con un poquito de top coat. Y con esto terminamos este hermoso diseño. Espero que te haya gustado ya que hoy quise innovar y cambiar un poquito esto de las chicas superpoderosas ya que siempre había hecho como las tradicionales y pues hoy hice este nuevo modelo. Si te gustó el video recuerda que me puedes dejar un comentario y un me gusta. No olvides seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Bye!